Buenos días, amigos de YouTube. En el día de hoy vamos a programar la voz de la radio del juego de Twisted, que me he estado acordando de un sistema de programación que es súper remoto, o sea, tiene más años que la madre que lo parió, y no, no está hecho con ella, porque el programa es del 95. Y vamos a enseñar cómo programar lo que aparece en el radar, ¿vale? Y empecemos. Para hacer y programar la voz necesitaremos estos dos archivos, que os los dejaré en el link en la descripción. Mirad lo pixelado que estás, es muy vieja la aplicación, es de Microsoft, y la Tom Shappi, que esta es la que hace la voz. Extramos el archivo. Primero, extramos el archivo. Este archivo lo necesitaremos para iniciar el programa. Le clicamos. Le decimos que sí. Y se instalará. Una vez instalado, iniciamos el TTS app. Todo el rato nos va a preguntar si queremos hacerlo. Pues sí. Y nos saldrá este cuadrante, con este muñecajo, que es el más viejo de la madre que lo parió. Y ahora ponemos un mensaje de texto en inglés, ¿vale? En este caso es el mío, porque estamos en alerta en Málaga. Y veréis que pone aquí voz. Pone Microsoft Elena. Esta es la que te viene por defecto. Y esta es la que se nos ha instalado. La Tom. La de Tom. Y le damos a la de Tom. Con eso una velocidad, está demorada. Y ahora le damos a escuchar. Y el programa empezará a funcionar. Y bien, una vez hemos probado la voz, funciona a la perfección. Para guardar el audio, necesitaremos darle a este botón. En este caso yo ya tengo dos. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, no duden que el link está en la descripción. Y no duden en suscribirse al canal para más Twisted, y para más programación y memes como este. Y ahora, llega la nube que va a hacer los traeros de todo. ¡Sí!